saludos amigos y bendiciones bienvenidos a un nuevo vídeo la semana pasada mi amigo el liceo compartió un vídeo donde nos aconsejaba invertir en lo que es la herramienta de trabajo como saben ustedes nosotros nos dedicamos a remodelación general y queremos compartir un poquito de nuestro conocimiento con el público los que quieren aprender lo que es la remodelación entonces yo grabo vídeos con mi teléfono 13 el iphone iphone pro pro max 13 pero el problema que solamente tengo 250 gb entonces rápidamente se me llena tengo demasiados vídeos y se me llena muy rápido la memoria entonces viene hasta aquí a la poder dar las texas porque en houston texas no lo tenían entonces viene hasta acá porque aquí lo tienen se vamos a entrar a la tienda para comprarlo es una buena inversión porque lo quiero para hacer vídeos entonces como una herramienta de trabajo entonces siempre échenle ganas amigos a lo que estén haciendo no importa si no funciona siempre hay que seguir intentándolo nunca darse por vencido porque yo cuando empecé a crear contenido para facebook o para youtube o para tiktok las vistas no subían mis seguidores no subían pero poco a poco fue echándole ganas a los vídeos insistiendo insistiendo hasta que logramos logramos llegar a los 100 mil más 16 mil seguidores en facebook ya somos casi 30 mil en tiktok y casi casi ya somos en youtube este solamente somos 4000 pero ahí estamos insistiendo hasta llegar a la meta algún día me gustaría llegar a los 100 mil en youtube para que podamos lograr tener la placa la más deseada de youtube entonces aquí estamos escogiendo el teléfono vamos a comprar un iphone 15 vamos a escoger qué color vamos a agarrar entonces siempre échenle ganas a lo que estén haciendo no se rindan porque si quieres llegar a la meta tienes que echarle muchas ganas nunca hay que rendirse hay que esforzarse y y siempre ser perseverante en la vida porque si tú no perseveras no alcanzas yo gracias a dios nunca me rendí nunca me di por vencido aunque las vistas no subían pero siempre siempre estuve constante sin rendirme siempre perseverante y al fin hemos llegado más de 100 mil seguidores como les decía hace rato entonces sé perseverante sé insistente para llegar a la meta para que tú puedas alcanzar el éxito nunca te rindas échale muchas ganas y nos vemos hasta el próximo vídeo saludos y bendiciones gracias 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 por ver el video.